Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Estamos aquí atendiendo una solicitud formal y respetuosa de parte del señor representante Morena para atender la solicitud de registro de su candidata. Estamos a sus órdenes. Buenas tardes, bienvenidas. ¡Vamos! Buenas tardes, buenas tardes. ¡Para atrás, para atrás! Buenas tardes, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Por eso, primeramente, queremos agradecer su presencia, que nos reciban en este acto formal, en donde nuestro partido Morena, la Esperanza de México, viene a solicitar el registro de la candidatura del Estado de México, de la maestra Regina Gómez Álvarez. Decirles, a nombre de nuestro partido, a ustedes, consejeros, consejeros, presidente, secretario, que en Morena estamos convencidos de que sólo a través de la vía democrática, a través de las urnas, a través de los cauces que la ley, que la Constitución nos da en nuestro país, será posible el cambio en el Estado de México, será posible la transformación. Por eso, hoy que Morena acude a esta primera participación en una elección de gobernador en el Estado de México, estamos confiados en que habrá respuesta positiva de los ciudadanos. El día de hoy, entregamos la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales por parte de la maestra Regina Gómez. Gracias a ustedes como a todos los líderes, a todos los coordinadores que nos honran con su presencia, pero como siempre he dicho, a quien más agradezco es a los ciudadanos que están ahorita acompañándome y que yo les digo, porque para mí es una gran sorpresa para entrar a esta sala y ver a tanta gente con esos ojos de esperanza, esos ojos de alegría y el aplauso, insisto, va para ustedes, para todos ustedes que están aquí atrás atendiendo a esta invitación que se hizo. Y también quiero dejar, no dejar más pasar la oportunidad de que ustedes sean transmisores de la gente que no pudo venir, gente que por no tener un recurso económico, por no poder pasar a su trabajo, por no poder dejar a la mejor a la familia con alguien, no está aquí presente, pero sé que está con la mente y el corazón. Y para ellos también más mi agradecimiento. Agradezco a todos los presentes, insisto al equipo por acompañarme a este registro como candidata a gobernadora que marca un nuevo paso en esta historia que estoy segura que juntos vamos consiguiendo para transformar la realidad de 16 millones de mexiquenses. Soy la maestra de China Gómez Álvarez y estoy aquí porque hace cinco años decidí pasar de la indignación a la acción. Y hoy, gracias a nuestro trabajo y buenos resultados como a la alcaldesa del Tescojo y diputada federal y sobre todo por el apoyo de millones de ciudadanos, estamos aquí registrando esta candidatura que no es mía, sino de millones de mexiquenses. Somos el rival a vencer y eso nos queda cada vez más claro. Nos tienen tanto miedo que el primo de Peña y el Pian ya optaron por promocionarse en combo en los esportes. Pero esto no nos importa ni nos detendrá. Y desde aquí les digo a los pianistas que les vamos a ganar. Y por otro lado también quiero agradecer mucho a los medios de comunicación. Ustedes son una parte fundamental y para mí queda muy claro que su función y el papel que desempeñan como un puente entre los aspirantes y ahora ya candidatos con el pueblo va a ser definitorio. La gente precisamente tiene ese derecho de informarse, de conocer propuestas, de conocer a los que aspiran a gobernar pues para tomar una decisión más adecuada. Y yo lo único que les puedo decir que bueno ya cumplí, ya me registré a partir efectivamente de tres como lo marca la ley. Iniciamos nuestras campañas que van a ser austeras efectivamente todo bajo la situación de una austeridad republicana que es lo que nos rige y además nos diferencia de los demás. Y como decía hace rato, en el momento que hablé después de registrarme, yo también pido y exijo, porque yo creo que tendría que ser una exigencia como ciudadanos. Los ciudadanos merecemos un respeto. Y a mí sí me indigna y me duele y me da mucha impotencia de ver cómo se sigue practicando lo que no debería de hacerse. Los ciudadanos merecen un respeto, pero nos ven, efectivamente ellos dicen que ven que el botín, pero yo creo que el botín lo ven ellos en los ciudadanos. Porque cada tres o cada seis años únicamente van y se acercan al ciudadano porque les interesa. Y ahorita es lo que están haciendo. Nada más querer a partir de un billetazo comprar las conciencias de la gente. Pero yo les digo a esos ciudadanos, les digo a estos militantes, a los coordinadores, que lo sabemos de manera muy clara, que algo que no nos van a poder comprar es nuestra dignidad. Mis padres me decían, ¿sabes qué hija? Algo que no tiene costo es la dignidad humana, es la libertad. Y si estos señores piensan que con eso les va a llegar al costo de lo que es la dignidad humana, están muy equivocados. Y por eso hay que darles una lección, por eso hay que demostrarles que el dinero no lo es todo, porque no están acostumbrados a ver la realidad ciudadana. Yo les invito no solamente al 50% de reducción en topes de campaña, les invito también a que se bajen de sus helicópteros. Les invito también a que se bajen de sus... Gracias. Gracias. Gracias.